Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de la mejor gente. Hoy vamos a ver los 7 autos menos comunes fabricados en Chile. Vieron que hubo una etapa en un momento que los países empezaban a fabricar autos propios y Chile tuvo su etapa también. Este video he sacado de Scone Viewers y obviamente ya estoy suscripto y ya dejé mi buen me gusta para ayudar a este creador a seguir creciendo y obviamente el video original se lo voy a dejar acá en la descripción por si le quieren dar una mirada a su canal. Estuve viendo el video por arriba, no lo quise mirar completo. Chile ha creado unos vehículos muy interesantes. No entiendo por qué fueron los menos comunes. Pero bueno, vamos a ver este video y opinemos, a ver qué onda. De paso los invito a suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montonazo. Corrí el año 1988 y quizá este auto no parezca tan extraño. Pero el 205 en Chile en sus versiones más básicas era todo un éxito. Y es por eso que este año, la firma francesa en su planta de los Andes apuesta por darle una actitud mucho más deportiva al icono de aquel entonces. Es así como nace el 205 GT de fabricación nacional con un motor 1.4 de 60 caballos y 110 Nm de torque junto a una caja manual de 4 velocidades que lo hacían llegar de 0 a 100 km por hora en 13,6 segundos. Para nuestro mercado, fue sin duda uno de los modelos que los jóvenes de aquel entonces querían tener. Pequeño, simpático y divertido. Sin embargo, 5 años más tarde, en 1992, la planta de los Andes desarrollaría un invento muy a la chilena. Un auto pequeño, con un motor levemente más potente y bajo peso. Con un equipamiento algo más agraciado. El GTI de 5 puertas. Mientras en Europa, esta versión era exclusiva en su formato de 3 puertas y poseía 2 motorizaciones de 1.600 cm3 y 1.900 cm3, en Chile se tomó un 205 GT de 5 puertas y se colocó una versión inyectada del motor del GT capaz de entregar 75 caballos de fuerza y 114 Nm de torque junto a una caja manual de 5 velocidades. Este simpático modelo pseudo-deportivo era capaz de hacer de 0 a 100 en 11,8 segundos y fue vendido por poco más de 3 años. Siendo uno de los autos más cotizados por los amantes de la marca y entusiastas por los autos de fabricación o ensamble nacional. Bueno, este modelo, no sé si es el mismo de Chile, pero acá en Uruguay hay una cantidad de este modelo de auto. Como digo, no sé si vinieron desde Chile, pero que hay, hay cantidad. Muchos podrán decir ¿Qué hace acá la Citroën Asu y no el Yagán si este último fue mucho menos masivo? Pero quizás no lo sepan, pero el modelo Asu, al menos el chileno, no el español, para nuestra audiencia española, fue la que dio el nacimiento al término de Citroneta en Chile. Yo toda mi vida le dije Citroneta a básicamente... la Citroneta. Sí, suena ridículo, pero es que cuando un modelo tan icónico como el 2CB se le empieza a decir Citroneta, y por ende, todo el que se le parezca a la Citroneta se le empieza a decir Citroneta, pues uno cree que este es el apodo al tipo de auto y no a uno específico. Pero eso es lo que pasó aquí. Era 1957 y Citroën es declarada Industria Nacional, pasando a ser Citroën Corfo y recibir el gozo de beneficios fiscales. Debido a esto, Citroën Corfo comienza a realizar los modelos en su planta de ensamble ubicada en Arica, al norte del país. Y para recibir beneficios fiscales, Francia enviaba a Chile las 2CB cortadas en el pilar B, lo que dejaba la parte trasera de esta como un lienzo para la imaginación de los obreros. Debido a esto, con la poca tecnología y casi que a pulso, los obreros de Citroën Corfo se las ingeniaron para terminar la que empezaría el seudónimo del Citroneta, con materiales sencillos y ángulos bastante peculiares. Esto dio nacimiento a la Citroën Azul, un invento nacional que transformaba a una Citroën 12B en un pequeño sedán o capioneta, depende del punto de vista. Por eso la prueba de Citroneta. Poseía un pick-up de lata que se podía cubrir y convertir en maletero, cualidad que lo convirtió en el auto más versátil y económico de Chile en su momento. Número 6 Número 5 Era la camioneta más vendida de Chile. Un ícono de la feria, de la construcción, de la familia del campo y de aquel microempresario esforzado. Se armaba localmente desde principios de 1980 y ya viéndose consolidado como el caballo de trabajo, Chaudet decide lanzar para el año 1999 una versión para la familia numerosa de aquel entonces, la Lube Grand Wagon. La Grand Wagon era una camioneta que ofrecía buen equipamiento, comodidad y muchas cualidades para el todoterreno a un precio muy aterrizado. Se traía como CKD desde Tailandia como una base de la Isuzu Grand Adventure y acá en Chile se amononaba lo suficiente para convertirla en algo que tuviese su propia identidad. Poseía además de un tremendo motor de 3200 centímetros cúbicos V6 y fracción en las cuatro ruedas, una tercera corrida de asientos, lo que le hacía prácticamente una Chevrolet Suburban para las masas. Fue bastante poco común y vendido en pocas cantidades, siendo descontinuada unos años más tarde. Algunas personas aseguran que fue retirada del mercado porque le quitaba mercado a la mencionada Suburban o incluso a la Trailblazer. Eso no le quita que no haya sido un éxito y actualmente sean bastante cotizadas. Como dato, se exportaron a México hasta el año 2006. Número 5 Número 4 Hemos visto hasta ahora 3 vehículos que dentro de todo eran para el chileno medio de sus épocas. ¿Pero qué tal si apuntamos a un segmento un poco más alto? Empezando en los años 70 y la planta de British Leyland en Arica comenzaría un nuevo modelo del tipo Coupé, de dos puertas, que compartía motorización con su hermano pequeño, el Mini. Este modelo fue el MG 1300 Mark II y fue uno de los autos preferidos por los sectores medianamente acomodados del país. Tenía un gran diferenciador del modelo británico, pues al ser muy costoso importar las carrocerías de metal desde Inglaterra hasta Chile y por la necesidad de cumplir con las reglamentaciones nacionales para el armado de vehículos, la carrocería de este modelo fue desarrollada en fibra de vidrio, lo que lo hacía un 15% más pesado que las versiones inglesas. A pesar de todo, el modelo estaba muy bien diseñado y la capa de fibra de vidrio era muy generosa, haciéndolo incluso más resistente ante colisiones de bajo calibre. Además, este vehículo incluía un motor de 1300 centímetros cúbicos, como dice su nombre, pero con un carburador doble, lo que lo capacitaba de entregar 57 caballos de fuerza y poseía una avanzada suspensión denominada Hydroelastic, que le otorgaba un confort de marcha inigualable. A pesar de sus lujos y bondades, el auto no fue muy prolijo en temas de calidad, ya que a veces el maletero se inundaba con la lluvia, o el exceso de luces por la noche lo hacía quedar botado ya que poseía dínamo en vez de alternador. Eso no le quitó ser un auto relativamente bien vendido durante los 3 años que se fabricó, puesto que pudo vender 3600 unidades aproximadamente, siendo la última vendida en 1974. Cabe recalcar que al ser hecho de fibra, tenía el gran beneficio de una carrocería que no se oxidaba. Número 4. Su beneficio. Y bueno, si llegaron hasta acá, vamos a pasar al número 3, obviamente. Pero antes de llegar al top 3, les voy a mostrar algunas menciones honrosas que pudieron haber aparecido dentro del top 7 aquí mencionado. Citroën Yaga. Pará, este de acá, el que está mostrando acá, es el Fiat 600. Top 3, les voy a mostrar algunas menciones honrosas que pudieron haber aparecido dentro del top 7 aquí mencionado. Citroën GSA. Citroën Yaga. Acá, esta misma, esta misma, la vendían como un modelo, la marca se llamaba India. En Uruguay. Renault 21. Este hay en Uruguay. Soki. Ford A. Fiat Ritmo. Y Volvo 122 Amazon. Y bueno, llegamos al top 3. Y es por eso que acá haremos el disclaimer que, si alguno de estos modelos no te parece que debería estar acá, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Estas son las conclusiones tomadas en el canal. Pero si pasamos alguno de largo, por favor, háznoslo saber. En los 80, con todo el boom de las computadoras y la electrónica, había que comercializar un auto para la clase media que lo tuviese todo. Que se viese futurista, que fuese económico, que fuese elegante, que fuese lo mejor de lo mejor. Isuzu para el chileno no existía, o era una marca de camiones. ¿Qué se debería hacer entonces? Pues importar un modelo desde Japón y ponerle un logo de Chevrolet, básicamente. Este modelo fue el Isuzu Aska de 1983, basado en la plataforma J de General Motors, que entraría en 1984 en su formato CKD para ser ensamblado en la planta de General Motors de Arica. Este ingresaría en su versión más básica, con un motor de 1800 centímetros cúbicos y una caja manual de 5 velocidades. Curiosamente, solo traería el espejo lateral del lado del piloto. Después del terremoto del 85, General Motors traería la versión 2.0 Deluxe, denominando la LP como la Limited. Esta versión incorporaba un motor de 2000 centímetros cúbicos y una caja automática de... 3 velocidades. Pero bueno, algo debe haber pasado que el auto no fue tan vendido. Era fabuloso por donde lo vieras. Pero durando 4 años en producción, el Chevrolet Aska se fue sin pena ni gloria, con unas respetables 934 unidades de vendidas. Para tratar de resucitar el modelo, se trajo su último año a la versión Deluxe, con una caja manual de 5 velocidades. Quizás la gente no estaba preparada para él. Teniendo modelos como el Chevete o el Opala, el Aska simplemente no tenía cabida en la familia chilena Prometa. El Chevete es tremenda máquina. Número 2 Es impresionante la historia automotriz de Chile y sus historias con diversos modelos, como podrán haberse dado cuenta. Teníamos desde inofensivos autitos como la Citroneta, hasta el auto más rápido en su tiempo vendido en Chile, el Nova. Pero este número no está dedicado ni siquiera un poquito a uno de estos dos modelos. Por supuesto que no. Empezaban los años 60 y Chile tenía una planta de ensamble muy singular para una exclusiva marca canadiense que comercializaba Pontiacs y Wicks en el país del hemisferio norte. Esta planta se llamaba Tecna Sociedad Anónima y ya había comercializado un modelo para 1962. Pero ¿qué carajos querían vender acá en Chile que parecía tan lucrativo? Pues, el Acadian Beaumont de 1963. Un auténtico muscle car desarrollado bajo la plataforma del Chevrolet Chevel, pero de hecho era la chilena, obviamente. Incorporaba un motor de 230 pulgadas cúbicas de 6 cilindros en línea. Gigantesco para la época y para lo que el chileno medio estaba acostumbrado. Obviamente, este modelo debía cumplir con las reglamentaciones de las fábricas de ensamble de automóviles, por lo que se desarrolló una gran mayoría de sus piezas en fibra de vidrio, dándole al modelo una jama no muy positiva sobre todo para los modelos de 1965 hasta 1970, donde se le reemplazó el maletero y el capó de lata por unos de fibra de vidrio que no eran capaces de soportar las altas temperaturas y se tendían a llover con el paso del tiempo. Era un auto incomprendido y que generó muchas rabietas a sus dueños, pero que sin embargo, una sola pisada hacía olvidar los problemas y sacaba las sonrisas. El modelo dejó de fabricarse en 1971 en su última versión lanzada un par de años antes, la GTA, donde se le había devuelto el capó a su material original. Nada hacía presagiar que este detalle sería, dos años más tarde, el último que recibiría, dándole una muerte digna al modelo que empezaría la tendencia de los autos deportivos en Chile. Número 2. Número 1. Igual consumiría como mucho, mucho. Llegamos al primer lugar y simplemente no sabría explicar si esto cuenta o no como un auto. Es normal hoy en día ver autos pequeños. Tienes el Suzuki alto o similares. ¿Pero sabías que antiguamente había un segmento aún más pequeño que este? Y no estoy hablando del Mini que también fue fabricado acá, ni del Fiat 600 que también fue hecho aquí. Estoy hablando de algo verdaderamente pequeño. O sea que el Fiat 600 fue hecho en Chile. Un microcoche o bubble car oriundo de Alemania, bajo el nombre de Funda Móvil, y vendido en otros países como Atica, Bambi y Nobel. Querida audiencia, el primer lugar se lo lleva el Nobel 200, un adorable triciclo de cuatro ruedas, por muy contradictorio que suene, basado en el Funda Móvil F7, con carrocería de plástico armado en Chile bajo régimen CKD, en una planta bastante artesanal ubicada en Renca, que buscaba movilizar a aquellas personas que simplemente no podían costear un automóvil. Era un proyecto maravilloso y súper noble, que buscaba democratizar el acceso al automóvil desde sus comienzos en 1959, pero que habiendo pasado un par de años, los dueños de la planta dieron fin al proyecto por razones desconocidas. El Nobel fue un transporte muy particular y muy alternativo, con un motor Sachs de 190 centímetros cúbicos y 10,2 caballos de fuerza, que utilizaba mezcla de gasolina con aceite. Era muy rudimentario en su manejo y bizarro para estándares de hoy, pero fue barato de adquirir y de comprar, y sin duda que habría sido un concepto muy aplicable para hoy en día. No hay datos públicos de cuántos se vendieron en total, pero los antecedentes indican que fueron, como mucho, 200 autos aproximadamente, de los cuales hay registro de unos 4 o 5 andando impecablemente en Chile. Actualmente hay uno en venta, a precio de coleccionista. El Nobel 200 es una de esas historias oscuras que nadie sabe por qué pasó lo que pasó, pero sin embargo te llenan de angustia y te generan más dudas que ninguna otra. Mi conclusión es que se vio amenazado por la citroneta, que para aquel entonces estaba haciendo mucho mejor el trabajo que el Nobel, con un vehículo igual de barato, pero mucho más práctico. Y tristillanamente, este es nuestro número uno. La que se me hace más común, bueno, es el FIAS 600 obviamente, y el Peugeot. El Peugeot este se me hace muy, muy común verlo acá en Uruguay. Al igual que la que yo le dije que se parecía a la India, este de acá. Esta es muy común acá. Esta era muy común acá, pero la vendía como la India. No sé por qué, pero bueno, la vendían así. Así que probablemente el FIAS 600 habrá llegado desde Chile, y el Peugeot también. Los otros, por ejemplo, esta camioneta, he visto alguna que otra, pero no sé si es realmente el mismo modelo. Porque vieron que hay unas parecidas, pero no sé si es el mismo modelo, eso sí. La verdad, muy interesante este top, se le podría decir, de los autos menos comunes fabricados en Chile. Ahora me intriga es saber si actualmente Chile sigue fabricando autos propios. Esa es mi intriga. Quiero que me comenten acá abajo si Chile está fabricando autos propios o no. Quiero que me comenten acá abajo, y bueno, quiero ver las opiniones de ustedes sobre estos vehículos que estuvimos viendo ahora. Si conocieron, si anduvieron en uno de esos, o si lo tuvieron. Quiero que me comenten en los comentarios. Bueno, muchísimas gracias por ver el video, y nos vemos en uno próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!